El régimen de protección a usuarios de los servicios de comunicaciones es el conjunto de normas que determinan los derechos y obligaciones de usuarios y operadores. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a los operadores, a los usuarios y a los proveedores de contenidos y aplicaciones. Invito a la comunidad a que participemos en estas mesas que está haciendo la CRC. Por primera vez ellos están bajando a territorio para que la comunidad se entere cómo podemos participar, cómo podemos apoyar, que nuestros derechos queden plasmados en la resolución que ellos piensan hacer. La Comisión de Regulación de Comunicaciones ha publicado una propuesta regulatoria para sacar un nuevo régimen de protección al usuario. Ese nuevo régimen estará en discusión durante los meses de julio y agosto. Invitamos a los usuarios a participar activamente en la discusión a través de la plataforma de divulgación que está prevista en la página web www.crcon.gov.co, donde también publicamos las fechas en las que desarrollamos las mesas. Es la hora, el tiempo de poder participar y poder apoyar al usuario como es en televisión, todo lo que concierne a comunicación. La Comisión de Regulación de Comunicaciones ha dispuesto en su página web un espacio especial, que se llama Plataforma de Participación, a través de www.crcon.gov.co. Igualmente nos puedes escribir un correo electrónico con tus comentarios a rpu.crcon.gov.co o participar en las mesas de trabajo que estamos desarrollando, cuyas fechas están publicadas en esa misma página web. ¡Gracias!